...y mucho de número 8. Sí, sí, jugaba de 8 en Chicago. Sí, señor. En primera división empezó a jugar de 4, pero en Chicago jugaba de volante por derecha. Aquí está Canelo habilitado, solito Pérez Godoy, el centro para Pérez Godoy... ¡Gol! ¡Perejénez! ¡Gol! ¡Gol! De Quilmes a los 24 minutos de la primera parte. Martín Pereguérez pone arriba al cervecero. Quilmes 1, Independiente, Rivadavia 0. Pérez Godoy, señores. Una jugada que inició Canelo. Esta es la jugada. El número 24 lo ve a su compañero, perfecto, porque además tenía... Esperando ahora, mete el centro, queda abajo. Morales que despeja, y ahora, y ahora te quiero ver. Si Drupi la gana, te quiero ver. Y ahora sí, te quiero ver. Se viene el segundo. Aquí está Drupi, solito Glesic, pero el otro lado. Aquí se viene el ruso, le queda Canelo, 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 Canelo. ¡Gol! 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 Gol de Quilmes. El gol lo hizo Alexis Canelo. Ponía el partido. Dos para el cervecero, cero para el independiente de Rivadavia. Canelo, señores. Muy buena. Contra de Drupi Gómez. Sí, de Canelo. La corrida que se pegó. Fíjate, acá sale la jugada. Acá empieza a construir el gol. Ahí el Drupi burla otra vez la marca de Coronel. Corre. Mirá cómo pica Canelo. Es un infierno. No lo pueden parar. Queda a recontra distancia de su marca. Le recibe el pase perfecto y la acomodó Bar. A buscarla Canelo. Canelo, viene de espera. Viene de espera Canelo. Toque atrás para Drupi. Gol. Pereguedes. Gol. De Quilmes. Otra vez. Sí, otra vez Pérez Guedes poniendo el partido. Tres para Quilmes. Cero para el independiente Rivadavia de Mendoza. La desazón de Escaparoni que hacía un instante nomás había salvado su arco y ahora no pudo. Porque Pérez Guedes volvió a marcar un gol.